... político y en este caso el anuncio que hizo el presidente de la Nación ayer para los trabajadores de la salud que seguramente muchos de ustedes deben estar celebrando en sus casas. Exactamente, porque estamos hablando de tres bonos que se van a otorgar en tres distintos meses, 6.500 pesos para cada uno de esos meses y para el personal de la salud. De hecho se van a agregar 100.000 personas más que no se habían agregado durante el año pasado. Esperemos que se pueda ejecutar más rápidamente este bono, porque te acordás que lo que pasó el año pasado fue que ocurrió el anuncio del presidente de la Nación y después pasaron algunos meses que incluso teníamos el reclamo, por ejemplo, de Ampros que decía todavía esto no se ejecuta y estamos en el medio de una pandemia y significa, a ver, una forma de agradecimiento para los médicos, sobre todo después de lo que pasó el fin de semana, que el presidente dijo que tergiversaron sus palabras y todo lo demás. Bueno, la cuestión es que ayer anuncia este bono de 6.500 pesos, como les decía hace un ratito, y así lo decía. Y quiero darle las gracias a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada enfermera, a cada terapista, el enorme esfuerzo que han hecho y el enorme esfuerzo que hacen. Por eso, en reconocimiento y sabiendo del esfuerzo que tienen que hacer, en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar en estos tres meses venideros un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. Hemos incluido a 100.000 trabajadores y trabajadoras más de aquellos que lo cobraban en octubre del 2020, con lo cual se aumenta un 15% la cantidad de personas que van a recibir este bono y sumarán en total 740.000 personas del sistema de salud a los que vamos a reconocerles con ese bono el esfuerzo enorme que están haciendo. También vamos a seguir trabajando en conseguir las vacunas que muchos de su salud utilizan de modo singular, pero que nosotros somos los únicos que vamos por el mundo buscando vacunas para los argentinos y consiguiendo vacunas para los argentinos. Ahora se ha puesto de moda esto de decir, el problema es que no hay vacunas, en el mundo no hay vacunas. En el mundo. Pero también tengo la íntima tranquilidad de saber que somos uno de los pocos países en el mundo que siguen recibiendo vacunas y sigue vacunando a sus ciudadanos.